Tu paciencia que te dirá papi que esto ya no tiene decencia Hay que arrancar el problema de raíz como dice Molotov Y cambiar al gobierno de nuestro país A esa piraña que le gusta la guañana y su ministro Yo lo registro, ese X-Peter cabrón que no quiere que los niños Salgan a la calle a pedir educación, publicarla y que hay gratuita pa' toda la nación Educación, publicarla y que hay gratuita pa' toda la nación Pa' que tú sepas de que él aún me aprieta el pantalón cabrón Porque tú eres hijo de Augusto José Ramón Ese viejo hijo de puta, asesino y maricón al cual le dedicamos ese pedacito en canción Si, ¿qué dice Azah? X-Peter, X-Peter, aprieta los cachetes Que el pueblo se defiende y esta que te la mete X-Peter, X-Peter, aprieta los cachetes Que el pueblo se defiende y esta que te la mete Goku, Goku, Super Saiyajin Culeta, Piñera, por el chiquiqui Goku, Goku, Super Saiyajin Culeta, Piñera, por el chiquiqui Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos, viva Chile Cabrones, que se sienta el power Chile Mex Y que se sienta Y todos juntos como hermanos Porque somos caletas Calamos más parejo Porque están siguiendo esta bola de pendejos Que te llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pa' caliente Y es el pan Es el pan de nuestra gente Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, dame, dame todo el poder Dame, dame, dame todo el power ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido! Con cuidado ¿Tu nombre? Cuidado con el cuello que era el niño Cuidado con el niño ¿El nombre? ¿Dime de dónde? El 7-19 ¡Oye, suéltete! ¡Asesino! 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 ¡Cuidado! Permiso, permiso, permiso Permiso, señores Permiso, permiso ¡Ayúdenme! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Qué quiere? ¿El nombre? Ahí está, ahí está, más cerca, más cerca ¡Ey, ay, oi! ¡Cuidado, chiquillo! ¡Cuidado, chiquillo! ¡Cuidado, chiquillo!